La Junta de Castilla y León dispone de viviendas que en este momento se encontraban vacías, que eran de su propiedad y en los tiempos que corren nos pareció oportuno ceder estas viviendas en propiedad al Ayuntamiento para contribuir y seguir aportando a este plan de vivienda social. El Ayuntamiento también ha tenido a bien aceptar estas viviendas dentro de este convenio y para usos sociales y esperemos que efectivamente puedan rendir los beneficios que esperamos de ellas y poco más, podemos decir. Bueno, pues ya saben ustedes que nosotros tenemos varios programas de realojo en el Ayuntamiento de Segovia. Estamos ahora mismo en unos momentos muy complicados de necesidad de vivienda por parte de colectivos en riesgo de exclusión social y evidentemente nosotros tenemos mucha personas que nos están demandando viviendas para distintas actuaciones sociales. Tenemos que valorar todas y cada una de las actuaciones sociales, priorizar precisamente cuál puede ser lo más necesitado y dentro ya cuando tengamos esa valoración destinarlas a las personas que estén más en situación de exclusión y de riesgo. Todos estamos viendo casi a diario como hay familias que están siendo desahuciadas en distintos sitios de España. Segovia no es una excepción y por tanto no es que sean personas que se están ahora mismo incluyendo dentro de estas personas en riesgo de exclusión social, sino que se están dentro de ese riesgo de exclusión social. Nosotros tenemos conocimiento de ello, tenemos el censo de aquellas familias y personas necesitadas en todos los sentidos y lo que tenemos que hacer ahora, por desgracia, porque vamos a tener que hacerlo porque no hay capacidad para llegar a todas las personas, pero tenemos que priorizar.